Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Casey Y en esta oportunidad nos vamos al estado Táchira a una hacienda que se llama Los Almendros Muy cerca de la frontera con Colombia y de los llanos venezolanos ¿Me acompañan? ¡Vamos! Esta vaca que tenemos acá atrás produce 7 litros de leche diariamente Y además el señor me está comentando, yo le pregunto que si a ellos les duele, las vaguitas les duele Cuando las ordeñan, él me dice que no les duele, que les duele que le quiten a su bebé Eso sí les duele y de hecho ahí está la vaca y está su bebé al lado porque si no, no se deja ordeñar Ok, no hay vacas ¿Cómo es? No, no sé Ahí va, ahí va Ok, es muy bonito En este momento están bañando a las vacas La verdad yo nunca me imaginé que las vacas las bañaban pero no las bañan como, no sé, bañar a un perro, no Sino que las meten a este lugar, todas en fila y caen como en un pocito bastante estrecho Donde bueno, caen esa agua y salen luego bañadizas Vamos a ver cómo es Es una vida de soltera, yo no la cambio por nada Si quiero voy a unos toros o me doy un baño en playa A veces comento en Instagram con texto, pili y llamada Tengo mi hora de salida Pero no la de mi lado Yo no sé si ustedes sabían pero las vacas son increíblemente dóciles Y son capaces de crear amistad y enemistad entre ellas mismas Y también son muy inteligentes y pueden resolver problemas como por ejemplo abrir puertas Ahorita van a acapar algunos toros porque no son como de raza Nada más dejan a los padrotes para que sean ellos los que preñen a todas las vacas ¿Cuáles son los padrotes? ¿Cómo eligen cuáles son? No, mi amor, porque se tienen las bolas y se les ven Ellos tienen las bolas ahí y entonces se les ven Y uno ya sabe que por lo menos si tiene 50 sincapados Uno ya sabe que son esos 50 y uno los tiene aparte Más cualquiera, hasta un ciego los ve que tiene las bolas afuera Entonces hay que sacárselas Esto de la ganadería no es lo mío definitivamente No tuve que irme de aquel lugar porque van a capar ahorita a un toro Y se los juro que me dio demasiado sentimiento Me dieron muchísimas ganas de llorar Eso no es todo sino que ahora, luego que capen a los toros Van a elegir a una vaca que van a servir esta noche como cena Yo sinceramente no voy a poder comer eso No voy a poder comer eso Otro día tempranito Y bueno, están ordeñando las vacas Como ven acá Pero esta vez con esa leche que están allí sacando Vamos a hacer requesón El queso que se hace aquí es para el consumo de acá de la gente de la hacienda Claro, no es algo así para vender ni nada Entonces es algo... hace un poquito, ¿no? Como cuántos hace... Como 4 kilos, sí 4 kilos, sí, y es súper sencillo, no es algo del otro mundo Lo que hay que tener es ese potecito que está ahí que se llama cuajada El cuajo El cuajo y la sal y eso Y limpio Y amasar Y amasar la y eso Se le eche una tapadita de eso Según la cantidad de leche que salga Ok Y ahí se convierte en eso, en la cuajada y eso, el queso Porque va a ser uno Ya le echaron la sal, bueno el señor le echó la sal Y ahora vamos a probar a ver si está bien de sal Así que yo voy a tomar el toquito ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! Ya vea, yo me quiero llevar esto Con una arepita, mantequillita y este queso ¡Plátano maduro! ¡Plátano maduro! ¡Plátano maduro! ¡Uh! Esto es lo que vamos a desayunar El queso que yo hice Junto con el señor ¡Yo no soy de las mujeres Que al mario le montan cacho Yo me quedé calla ahí Y me quedé viéndola un rato Y le dije cuando crezca Donde la mire la saco El tiempo pasó volando No la vivas ni en retrato Y me recordaba de ella Y decía yo me la saco Y a la vi que venía ¡No! Ok Estoy viendo ahorita un Kun Aguaro Dios mío Demasiado cerquita Ya vaya, se los voy a mostrar ¡Qué belleza! El Kun Aguaro conocido en otros lugares Como Acelote Durante mucho tiempo Fue una especie muy común en Venezuela Pero han ido desapareciendo Por su caza y destrucción de su hábitat Y lamentablemente Ahora se encuentran en la lista De los animales en peligro de extinción La música que han escuchado A lo largo de este video Es música tradicional venezolana Joropo Música llanera Cuéntame abajo en los comentarios Cómo se llama Y cómo es la música Típica de tu país Porque me encanta aprender leyéndolos Y conocerlos un poco más En cada video